y manaya buenos días mis niños como están buenos días buenos días buenos días una lluvia de bendiciones para ustedes no en este día en todos manaya igualmente un saludo 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 todo esto es posible todo esto es posible cuando levanto mis manos con esta linda canción levantemos pues nuestras manos y levantemos nuestro espíritu con la oración de la mañana la oración de la mañana como ustedes lo saben el mes de octubre el mes de los misioneros y la destreza es ayúdeme con la destreza y la destreza un poquito Las intenciones del día de hoy son por los misioneros y misioneras del mundo entero, especialmente por las hermanas dominicas de Nazaret, que ayudan a los más necesitados en las misiones de África para que Dios les dé salud, fuerza y para seguir haciendo. García, ayúdeme con la otra intención del día de hoy. Para que pronto termine. Para que pronto termine esta pandemia, que ha traído tanta enfermedad, muerte y pobreza, y para que pronto la humanidad recupere la salud. Dios escucha nuestra oración. Ruiz, ayúdeme con la tercera intención. Por los maestros que tienen una misión muy importante en la sociedad, educar a la niñez y la juventud, para que Dios les dé mucha sabiduría y fuerza en su trabajo. Escucha, Señor, nuestra oración. El tema de hoy es el tema 16 y es un testimonio de otro misionero que está en el mundo. Este dice que una frase de él, queremos ser luz sembrando la semilla del evangelio. Es Vicente, misionera en Brasil. Ayúdenos con la lectura Bonoso, ya que levantó la mano. Quiero ofrecerle esta lectura a Dios. Inés Vicente López, hermana dominica de la Amunceta, misionera en un barrio periférico de Belo Horizonte en Brasil, asedido por la droga y la violencia. He regresado a Brasil, mi primera estancia fue desde 1975 a 1999 y ahora vuelvo para vivir y caminar con el pueblo brasileño en las periferias de grandes ciudades. Sentía una llamada interpelante del Señor, de la que no podía huir más. Las misioneras vivimos desde la sencillez, el lema cambia el mundo, del domú, de este año, como gota de agua en el océano. En lo cotidiano de nuestra vida en la misión del barrio Aarau, Aarau, Reis en las periferias de Belo Horizonte. En nuestra misión funciona la Escuela de Música Rosa Font Fuster, con el tema Cambiar un arma por una flauta. Nuestro objetivo en esta parroquia ascendida por tanta droga y violencia es que los jóvenes y los niños encuentren otra manera de vivir. Las misioneras trabajamos en la parroquia Sao José Operaria y aquí realizamos la evangelización con algunas actividades como el grupo bíblico. Que por las noches vía de casa en cada leyendo la palabra de Dios. También participamos en el grupo de bautismo. En la pastoral de la solidaridad visitando familias y enfermos. En la asistencia a los matrimonios, todo lo que conlleva ser presencia de Dios. En medio nuestro pueblo, con la convicción de que el tesoro de las semillas del evangelio lo llevó en la vasija de barrio de mi frangilidad. El barrio de mi frangilidad personal de mis 74 años, fiel al carisma de mi congregación. Quiero ser aquí y ahora luz para los demás. Un fuego que enciende otro fuego, una luz, otra luz. Como decía nuestro fundador Francisco Cole. Las misioneras, vamos, son sembradas de evangelia en medio de este pueblo brasileño. Solo el señor de la miez es quien lo que pueda suscitar y hacer fructificar lo nuestro es ser presencia, acogida, acompañar. Dar amor, andar abriendo caminos y al andar las semillas del evangelio caerán, germinarán, darán fruto. Muchas gracias mi niño. Entonces tenemos aquí una historia de otra misionera en el mundo. Esta misionera pues está en Brasil, ¿no verdad? Ella es Inés, ella da su testimonio y que dice que pues dentro de su testimonio ella dice que en Brasil pues hay muchos, este, en el barrio que le tocó pues sí, hay mucha droga y mucha delincuencia. Mire, que ella a pesar de que le puede pasar algo pues ella se encomienda mucho a Dios y entonces en nuestra oración también en la oración de hoy la vamos a encomendar pues también a Dios, a mis Inés que nos está dando la misión. Entonces, mire, ella dice que ella lo que ellas ofrecen, pues no ofrecen dinero, pues ella lo que ofrecen es la presencia de ellas, darle ese fuego de la presencia de ellas, acogida, acompañar, dar amor, dar abriendo caminos. Ellas son las que abren camino, pues se ponen a conversar y dan consejos a estos niños, no jóvenes y personas adultas también, pues no, y a dar la semilla del evangelio para que germine y dar fruto, pues no, y que estas personas pues cambien, no. Entonces, démosle gracias a Dios, pues que las personas escuchen y nuestra oración pues vamos a colocar también a nuestra misionera y todos los misioneros en el mundo, pues a pesar de que ellos están muchas veces sufriendo, pues también, no, son seres humanos. Entonces, roguemos al Señor por ellos, ¿no? Entonces, allá en todos los misioneros del mundo que están en todo el mundo, pues va nuestra oración del día de hoy y también para toda su familia, ¿no? Ayúdenos con el Padre Nuestro, todos, y pues como decía la canción, levantemos nuestras manos. Yo siempre por el Padre Nuestro levanto mis manos, siempre, no sé si ustedes se han dado cuenta, siempre he levantado mis manos con el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros, rey, no, hágase su voluntad, la tierra como el cielo, damos hoy nuestro Padre, perdona nuestras ofensas, perdona a los que nos han dado cuenta, no nos dejes caer en tu atención y líbranos del mal, amén. Damosle gracias, pues, a la Virgen María y que ellos, pues, arrope con su manto a todos estos misioneros, igual en nuestra casa, pues, que también la Virgen María nos arrope con su manto a todos los que estamos, en cada uno de los hogares de sexto año, el que sale, pues, también la Virgen María nos arrope con su manto. Dios te salve María, llena él y de gracia, el Señor es control, bendita él y sin todos. Amén, 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 amén. Amén, 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 am En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Once, feliz día jueves. Que Dios me los bendiga. Hoy, mañana y siempre. Les voy a tomar la lista. Y adivine para qué falta poquito. ¿Mande? Adivine para qué falta poquito. Para... Hoy, ¿qué le pasó? Noviembre. Ya, ¿y qué pasa en noviembre? Para Navidad. No. Para comprar regalos. ¿Es cumpleaños? ¿Qué? ¿Es cumpleaños de tu bataño? ¿Es cumpleaños? No, mi cumpleaños. ¿Es cumpleaños de tu bata? ¿Es cumpleaños? Sí, es el de Félix. Eleccionario, no me quise salir. ¿No quieren? Bueno, me voy a tomar acá. Para todo y remedio. Adú. Bendejame. Ya, Alvarado. Bendejame. 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 La voy a sacar otra vez y lo voy a colocar otra vez. Pero más tarde. Bendenjame. Álvarez. Álvarez. Presente, Miss. Baldión. Presente, Miss. Pasante. Presente, Miss. Gonoso Bendecido, mis Cabello Ya dijo presente por el chat Aquí sí veo el chat cuando estoy con toda la pantalla Caicedo Tendrá su cámara, Caicedo Carpio Bendecido, mis Carriel Bendecido, mis Castro Castro Contreras Bendecido, mis García Bendecido, mis Lapo Bendecido, mis Maldonado Bendecido, mis Martínez Bendecido, mis Mejía Mendoza Miranda 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 Pérez Rodríguez Rodríguez Ruiz Bendecido, mis Sánchez Presente, mis Yalba Presente, mis Villón Presente, mis Yagual Presente, mis Magner No entra No entra No me ve No me ve Y Miranda No entró Muy bien Vamos con nuestra Nuestra materia Entonces como hemos estado viendo Esta semana y también ya les coloqué Porque ahora mismo les coloco También lo que era de Caligrafía, acuérdense que yo les dije Que yo estaba haciendo algunas Investigaciones para La actividad de caligrafía Que tenemos, entonces ahí yo les Dejo para que ustedes puedan En la tarde mirar Y ahora mismo lo vamos a ver en la última Un momento Un ratito pues como siempre Para conversar sobre el tema De lo que tenemos que hacer, la presentación De la caligrafía Entonces ahí hay unos videos Que también quiero que los vean en la tarde Y también unos links para que ustedes Puedan observar Que podemos hacer de esa actividad Muy bien, entonces nuestro tema El tema es el empleo del perfijo No hemos estado viendo esta semana Entonces, ¿qué son los perfijos? Rodríguez, por favor ¿Qué son los perfijos? Son partículas que se añaden Al principio de alguna palabra Para formar otras nuevas Muy bien, para formar otras nuevas Entonces aquí nosotros hemos Tenemos unos ejemplos De perfijos Pero yo acá les Tengo una tabla grande Que estuvimos trabajando Con esta tabla, ¿verdad? También Unos estudiantes pues dijeron El perfijo Los otros el significado Y los otros pues hablaron El ejemplo Pero vamos a hacerlo hoy día Otra vez ¿Sí? Lo vamos a hacer de nuevo Hay dos que levantaron la mano ¿Cuáles son? Para hacer el ejercicio Otra vez A ver, entonces está Bonoso Está Ruiz Y alguien más Deseo otra persona Para que me ayude Yami, Yami A ver, entonces continúa Entonces el perfijo Lo dice Bonoso Ruiz lo dice el significado Y el ejemplo lo dice Lapo A ver, continuamos Así como estábamos haciendo Para continuar pues haciendo Las actividades, ¿no? Entonces estamos recordando ¿No? Muy bien Ahora sí Verbonoso Prefijos Antes Significado Delante Ejemplos Anteos Prefijo Anti Significado Contrario Ejemplo Antisocial Prefijo Auto Significado Uno mismo Ejemplo Autografía Prefijo Be Significado Dos Ejemplo Bicicleta Bifosa Bifocal Co Con Agregación Mutuo Cohabitación Conjunta Extra Fuera de Extraterrestre Extraterrestre Prefijo Prefijo Emi Medio Mada Hemisferio In In Opuesto Imposible Increíble Inter Intra Entre Dentro Internacional Intramuscular Mega Grande Amplificación Megáfono Micro Pequeño Microscopio Multi Numeroso Multicolor Multicolor Multimillonar OVNI Todo OVNI 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 Presente RE Repetición Recortar Sub Bajo Submarino Súper 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 Sobre Aumentar Súper Mercado Vice Vice En vez de Vicepresidente Muy bien Muchas gracias Estuvieron muy bien Los tres Los requisitos Entonces vamos a continuar Hemos hecho el repaso De algunos ejemplos Pues de Los perfiles Aquí tenemos Vamos a hacer Este Una actividad Por favor Necesito que ustedes Hagan todos En su cuaderno Para Para ver Pues La equivocación Acuérdense que El equivocarse Pues es nosotros Aquí en esa forma Pues aprendemos Entonces Hagámoslo todo Todos en su cuaderno Tenemos aquí Perfijos Tenemos Súper Multi Pre Micro Des Red Ya Entonces aquí tenemos Unas palabras Y tenemos que ubicarlas ¿No? Mercado Organismo Llenar Fijo Aparecer Entonces yo les voy a Indicar a algunos Estudiantes Para que me vayan Con la Ya Este Tengo a La que me levantó La mando Mendoza Haga la primera Por favor Desde la casa Voy a colocar Su actividad El día de hoy Usted sabe que Todos los días Tenemos actividad A ver Este Naomi Hace la segunda Ya le voy a anotar La primera La hace Mendoza La segunda Naomi Que sería Organismo Y usted tiene que Ubicarle Pues el perfil ¿No? A ver Alvarado Hace La tercera Que sería Llenar Muy bien Muy bien Carriel Hace la cuarta Carriel Muy bien Hace la palabra Número Cuatro Fijo Alguien más Me levantó La manito Aquí Valtió Hace La quinta Palabra Ya le voy a anotar Aquí también Valtió Muy bien Por favor Todos a trabajar En su cuaderno Completa la palabra Por favor Por favor Por favor